Música Son las nubes, las estrellas que dicen que no se vuelvan a contar Pero que me pides a los locos y que no pregunten más Pero que esta noche se oye todo esa venida, que ya no puedes morir Son las nubes, las estrellas que dicen que no se vuelvan a contar Pero que me pides a los locos y que no pregunten más Pero que esta noche se oye todo esa venida, que ya no puedes morir Deja que tus sueños sean horas que se van, que no es todo el mundo, que ya no puedes morir Pero que me pides a los locos y que no puedes morir Música 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 Este ha sido el último curso Música